Parece que se... Bueno, pues vamos a darle caña al Wolfenstein por donde lo dejamos, aunque a lo mejor hoy el directo es un poquillo más corto. Bueno, ya sabéis que esta serie la voy subiendo a YouTube, así que bueno, pues pues eso, para que sepáis, pero bueno, que estamos aquí en Twitch y bueno, a lo mejor ando pendiente ahí de Dokkan Battle, a ver si sacan ya los los banners de Yanenba y de Gogeta y lo hacemos en directo también y luego también lo subiré a YouTube, obviamente pues se supone que empezaba a las 9 el banner ese, entonces no sé, voy a ver, estaremos pendientes Vale, parece ser que el juego guarda cuando acabamos la misión Vale, bueno Este era un bombate Por aquí está Anya Bueno, habíamos rescatado a varios del campo de trabajo los habíamos liberado y habíamos conseguido a este tío que se llama Seth Roth parece ser que es como de los Tachichut o algo así bueno, que parece ser que, por lo que nos habían contado, que era como manejaban tecnología bastante avanzada, lo que es para esta época y que, no sé, daba a entender de que los alemanes pues habían conseguido alguna de esas máquinas y por eso, pues, habían conseguido ganar la guerra Bueno, veremos, a ver ahora quieren, creo que busquemos un submarino Bueno, que busquemos, ¿no? Que consigamos un submarino Ah, esta era la tía que quería el anillo No, yo no sé dónde está el anillo Lo buscamos en el anterior Esto, ¿esto qué es? Esto ya lo hicimos, ¿no? La animación esta Pues nada Yo creo que vamos a ir a la misión principal Necesita algo, creo que para soldar Creo que era Ferbus el que nos decía algo, así que vamos a alangar Me están hablando de Blaskovic por ahí ¿Estás mirando a mí para respuestas, oye? Tengo respuestas A, respuestas reales de importancia Que sí, hombre, a ver qué nos dice Ferbus En la habitación principal, debajo de la puerta O de la De la mesa ¿Cuál es la, esta, principal? Ah, bombate, a ver qué dice esto Desculpe, hermano No quiero decir que, ya sabes, derrame tu train de pensar Pero, ah, necesito ir a través de esa puerta Ah, por favor Lo que pienso de pensar, me gustaría no pensar ¿Eso mal, ¿no? Jay diría que cuando Jay ve lo que yo Tu mente se romperá como un arco ¿Cómo se puede no? Bueno, quizás ya empezó Y yo no sé Bueno, este es uno de los que Liberamos del campo este Y solo me dan este arma otra vez Bombate Bueno, tengo que bucear No me jodas Bueno, estamos cargados igualmente Ah, eso de ahí Hostia, vámonos Encuentraron una salida, sí, claro De vuelta, ¿no? Por aquí Está hablando aquí de su vacación Bueno, conversaciones que tiene la gente Esto será un sitio para respirar nada más Eh, me pregunto ¿Debajo del agua no habrá nada? No parece, ¿no? Vale, ¿por aquí a dónde? A esto de aquí Vale, este sitio de aquí es nuevo, ¿no? A lo mejor no encontramos alguna mejora ahora No aparece Una armadura nada más Bueno, no parece haber nada, ¿eh? Pues creo que no Este es el hangar Otra vez Ah, no, esto es un sitio nuevo Esto, ¿qué cojones es? Parece como... Sí, como... Como que por aquí había trenes, ¿no? Coño Pues me he visto Este es el arma del tío este Sí, hombre Sí, hombre Tiene muchas balas Pero no disparo una mierda ¿Cómo me quito esto? Bueno, vamos a llevar por si acaso Tiene bastantes balas Pero... Espérate Se puede... Hacer bajar esto Bueno, parece que la base está todavía Quedan secretillos Bueno, pero esto simplemente Creo que para aplastar a los enemigos nada más Un escenario de... De lucha Nada más Bueno, adiós Y aquí Nos podrían oír, ¿no? Los nazis Y eso Bueno, ya digo que es raro Que no nos hayan encontrado Esto Carl y Carla Ah, vale Música Bueno Ya sabéis que como lo subo a YouTube Pues no, no Mejor no poner música de ningún tipo Vamos a abrirte la puerta Oye, pues sí que tiene recovecos esto, eh La base esta A ver, espera un momento Vale No he encontrado el tonillo Macho No, no, no Si vamos a ir a un nazi U-boat Yo necesito que repara Eso en esta mesa Helplo con su trabajo ¿Pero? ¿Pero? ¡Ah! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Ah! 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 ya te digo macho soy el chico de los recados aquí y está aquí al lado sabes no le puedes lanzar un papel o algo están dándole al tema hay que aprovechar cada momento con ti con ti así siempre sucederá sucederá, William acerá 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 acérc gu solo una hora para la caja en el centro de la zona. Es un flujador de tonel, así que los nazis usan para la mantenimiento. Hemos estado intentando de llevarlo a la orden de trabajo. Vamos a controlar esto, ¿no? Esta es la primera fase de la plana de obtener acceso a los seguros de agua. Use un flujador de tonel para encontrar un camino en el deporte de armas en los catacombs. Anya ha decidido traer tu posición sobre el transponder y darse apoyo tactico. Buenas suerte, Sierblaskovic. A ver, parece ser que por aquí están Max. Y ya no están. Han desaparecido los cabrones. Digo, por si hay alguna mejora o algo, pero no. Vale. Hostia. A ver qué hacemos con esto. Uff. Uff. Madre mía. El control con esto... Madre mía. Esto con ratón y teclado va a ser que no lo tienen muy pulido, eh. El control. Ahí podemos incluso salir. Para mirar lo que haya por aquí, ¿no? Vamos. 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 Siguiente. Te voy a poner ahora y sentimental basco, tío. Hostia, gracias. Soy tonto, abrió esto. He abierto esto para nada. El diario de Ramona. Bueno, pues los diarios de Ramona supongo serán otro tipo de coleccionable. Bueno, pues uno más que tenemos que recoger, pero vamos. Me da un poco igual, ¿eh? Los coleccionables. Vale, ¿de dónde hemos venido? ¿De ahí o de aquí? A ver, vamos a echar un vistazo aquí. La superficie. No parece que se va a hacer mucho, ¿no? ¿Por aquí hemos venido? Sí, me da que sí. Ah, no, por aquí. Sí, me da que por aquí hemos venido. Joder. A ver, no puedo dar turbo a esto. No puedo dar tiempo. está fuera de la comisión por un tiempo, pero alguna máquina puede ser operable manualmente. Vale, ahí hay una escalera... Ah, vale, para pasar. Ahí yo creo que podemos pasar. Vale, podemos ir para adelante o podemos ir por aquí. Vale, parece ser que es por aquí. Quiero mirar por el otro lado. Quiero mirar por aquí, a ver. Ah, mira, por ahí hay algo. Echar un vistazo rápido. Joder, qué raro los colores, ¿no? Cuando te da el agua en la cara. Hostia, es que... Por aquí hay más, tira. Casi que mejor coger el mini submarino este. A ver, voy a mirar lo que hay por aquí. A ver, voy a mirar lo que hay por aquí. Nos causa... Bueno, nos cuentan... Hostia, pues eso no lo he cogido yo. Yo no he cogido nada. Supongo que te lo irán contando. Es este, ¿no? Vale. O sea que te lo van contando el diario de... De Ramona, pero no tienes que hacer nada. Esto es un mapa. Vale, con esto sube el agua. Podemos ir con el submarinillo esto, ¿no? Vale, pero ¿dónde dejé? Basta un momento. Voy a echar un vistazo por aquí. Creo que era por aquí. O no. Pues que ya ni me acuerdo. Vale, bueno. Vamos a seguir porque es que... Me pongo a mirar y tampoco es que nos den mejoras muy buenas y eso. Así que tampoco. Vale, no aparece más nada. No aparece más nada. Con una bomba de estas. Pero ¿qué pasa si... ¿Y esto por qué? Tengo que hacer explotar todo esto. Tía, va el lento, ¿eh? Con el arma este. Vale. Y la bomba que se va para allá. Por la corriente. A ver, voy a ver si hay más. No, no aparece. Son dos. Ah, bueno. La bomba o la mina esta era para destrozar la comporta, ¿no? Otro. Otro... De ramos. Si, el nazi se ve el pito que tenía una opinión de su madre. Compecé cuando estaba señando a la muerte en el final de mi seca y junto de la pastora del café. ¡Mimos, mis manos se cobraron ya! ¡Nos ch Kleberra no estuvo el combate! Dabriólo. Le decía que le besaría y o me quería mostrarlo al lado. ¡Gracias! ¡La noche! Este creo que no hemos escuchado Vale, vamos a seguir Código Enigma Nada más, por aquí Vale, aquí hay un sitio para ir Otra, de la bola Vamos a mirar por aquí A ver, aquí tengo el mapa Yo creo que podemos ir por los dos sitios No creo que haya nada por el otro lado A lo mejor sí, pero No, es un código Enigma nada más O sea que tampoco Tampoco nos perdemos mucho Hubiéramos ido por aquí, ¿no? Otro diario Ramona Ramona writes, May 2, 1941 The Nazi appears to become sleepy after climaxing I learned this as his little soldiers were leaking out of me onto his sheets And his face turned blue From the rope I applied to his neck in his slumber Tomorrow is my 18th birthday Oh, no, no, no Oh, 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 no Excellent, Captain Blazkowicz You are now inside the weapons depot This is the second phase of the plan to gain access to sets under water safe keep In these munitions stocks there is a cargo train The train is packed full Small arms, artillery shells, torpedoes and such for distribution to the Nazi war machine You will steal this train Small arms we can use to strengthen our fighters But the real target is securing the torpedo delivery This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat But first things first Steal the train Locate the train and drive it to their bandit underground train station north of there Our people will be waiting for you at this station Klaus will give you further details from the ground Bueno, aquí tenemos una mejora y hemos sandado el silenciador Y como que hay que tener cuidado, ¿no? Porque como que pasan trenes Como si vio cuando va a pasar uno El último de Diario de Rabón El último de 29 de 1941 El nazi parece que se ha convertido malo He aprendido esto cuando me retiré a tres de ellos Cargando una crata de grenades Creo que estoy pregnant Quiero que sabía cómo usar una arma Joder Vale, aquí ya hay gente Están por ahí Que tal Toto Asun-o La S�eptión No 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 Bueno, como siempre vamos a intentar sigilo. Uy, con esto vamos a hacer mucho ruido. Espérate. Quiero cargarme alguno más. Joder. Pues nada. Bueno, tampoco eran muchos, ¿no? ¿Quién coño está disparando? ¿Qué se podía hacer con el tren este? Ah, espérate un momento. Quiero echar vistazo por aquí. Este a lo mejor es el botón que dice ella. Esta puerta. Ah, pues si no hay nada. A ver, por aquí. Código enigma. A ver. Código enigma. Código enigma. Bueno, es que os sigas por aquí. A ver por dónde podemos ir. Es que hay un montón de sitios, tío. A ver. A ver por aquí abajo. Ah, armadura. Bueno, esto se abre por aquí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde puedo recargar esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!